Luego de que hace unas semanas vecinos del fraccionamiento Lomas de la Maestranza denunciaran una nube de humo originada por un incendio en el relleno sanitario de una conocida papelera, el titular de la Procuraduría de Protección al Ambiente, Arturo Chávez Carmona, informó que los gases emitidos no son tóxicos como se había señalado de una manera preliminar, además de indicar que la dependencia a su cargo mantendrá diversas brigadas de prevención en dicha zona de la ciudad por los altos índices de tiraderos clandestinos con los que cuenta. Ahí el problema es que finalmente lo que se estuvo incendiando, ya cuando fuimos o cuando fue una brigada de aquí de Proam a ver las situaciones, no era exactamente del relleno sanitario de Morelia, ahí hay una área donde colocan residuos de una de las dos empresas que están aquí de papel, la papelera escribe, una es Crizova y otra es Cribe, son dos empresas, entonces Cribe está colocando ahí unos residuos que tienen algo de, o mucho de residuo orgánico y eso fue lo que se incendió. Cuando fueron los muchachos estaban ya apagados, pero aún estaban por ahí unas pipas de agua, porque el otro tipo de basura, si se te incendia un basurero con dos, tres metros de basura acumulada, echar agua pues apagas la flama, pero no apagas el incendio que está por dentro, entonces debe manejarse o tratarse más bien con tierra. Pero aquí quiero enfatizar finalmente que la fuente del humo del incendio no contenía como tal un residuo peligroso. Por otro lado, el procurador refirió que se vigilara de manera permanente el cumplimiento de las industrias en Michoacán, en lo que respecta a la norma oficial mexicana, que contiene las especificaciones de protección ambiental para la selección del sitio, diseño, construcción, operación, monitoreo, clausura y obras complementarias de un sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial, sobre todo en los municipios que generan mayores toneladas de desechos como Morelia, Uruapan, Zamora y Lázaro Cárdenas. Incluso exhibían por ahí algún certificado de Profepa, la empresa, etcétera, pero creo que se les está o se les salió de control el manejo de la basura de esta nueva empresa, esperemos que lo hagan mejor o lo hagan bien, vamos a estar inspeccionando, se inspeccionó esa parte, vamos a generar un procedimiento para estar vigilando el cumplimiento de la norma 083, que es la que rige a los rellenos sanitarios, y sí, sí nos corresponde estar al pendiente, cómo no, totalmente le corresponde a la prueba de estar al pendiente del basurero de Morelia, bueno, ya dije lo que no había que decir, y de todos los demás tiraderos y sitios de disposición final de residuos sólidos en los municipios, que en algunas partes hay más de uno, hay dos o tres, y muy descuidados, y estamos en eso, es de hecho una prioridad para mi, digamos, como se dice, para mi gestión, estar vigilando y estar aplicando procedimientos para que se ordenen los sitios de disposición final de los municipios, de todos los municipios. Con las imágenes de Josué Vidales, Carla Martínez, Noti 13.